El fiscal aseguró que la mayoría de los casos, las personas desde que recuperan su motocicleta, abandonan el caso y no le dan seguimiento. Le ponen su denuncia, cuando es por ejemplo desconocido, ponen su denuncia aquí en Atención al Ciudadano de la Policía, la policía de una vez activa la búsqueda, y cuando ya conocen a la persona que le hurtó, pues van a donde nosotros y le ponen la denuncia, pero de ahí no pasan. Y automáticamente se recuperan el motor, ellos dicen yo no quiero seguir con este proceso, esto es muy largo y cosas, yo creo que me interesa mi motor. Y entonces ya el Ministerio Público no puede accionar porque es una situación de acción pública, instancia privada, usted sabe. Por las cámaras de vigilancia, captando a algunas personas y son identificadas, aún identificando a esa persona, y si luego se recupera la motocicleta, ¿se puede poner libertad a la persona? Es que ellos no pueden ir a una audiencia de medida de cohesión, solamente el Ministerio Público, sin la denuncia, ni el querellante de ese caso, el denunciante, sería solo. Nosotros trabajamos en acción pública directa, homicidios, robo agravado, arma de fuego ilegal, que ahí no tenemos que tener autorización para actuar, solamente la representación del Estado Dominicano. O sea que en muchas ocasiones, obligatoriamente, se debe tener una querella. Normalmente tiene que haber una denuncia, por lo menos, y que la parte tenga interés. Ahora, por ejemplo, hay un caso que se conoció ayer de una señora que le robaron aquí en la salida de la capital, cerca de Ufemio Vargas, se llama Orfelina Familia, y la pasada tenía GPS, la encontramos y también al que se la hurtó. Y ya está en proceso esa, porque ella va a seguir su caso. Para NTN, tu noticiero regional, Jenny, Francisco. ¡Gracias!